¡Mamá, mamá, raza! ¿Me hace hambre? ¡Vámonos a comer pollo! Buscas en dónde comer. Asadero Ramírez tiene el buen comer. Asadero Ramírez tiene el buen comer. Desde salchichas asadas, pollo asado natural, enchilado y a la mostaza, y sin faltar, las ricas parrilladas familiares. Nos ubicamos en la siguiente dirección, Colonia Almendros, Entrada Circuito Plántago, abierto de jueves a martes, desde las 10 de la mañana. ¡Somos Asadero Ramírez!